¿Cómo salte si no estás bien? ¿Cómo entenderte si no quieres ver? Entre tú y yo vive el dolor y los recuerdos que me hacen volver Por silencios infinitos, momentos de alegría Y pienso en los años en que es un reino más Y quiero que a las noches decirte que te amo y que no puedo vivir ¡Sólo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cóndete si no estás bien ¡Ahora ya hablabas! Y vuelve a creer Sé que cada vez me defraqué Dentro de ti volveré a estar Por silencios infinitos, momentos de alegría Y pienso en los años en que es un reino más Y quiero que me escuches decirte que te amo y que no puedo vivir Y yo solo ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video.